¿Estás nerviosa? ¿Tienes miedo? Estoy histérica, estoy nerviosísima Sí, pues poco va a estar para lo que se te viene encima Oye, Santino, por favor, que tú y yo ya nos conocemos Pórtate bien Nada, tú relájate y disfruta Bueno, sí, claro Venga, pues vamos al lío Venga Venga, mucha suerte Encantada, ¿cómo te llamas? Pues María, mira que no me... Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Y quédate agarrada ¡Ay, María! Sí, sí, mira, pilota Tú que eres nieta de... Ya, vale, ya, ya ¡Vamos a ver! Lo primero, ¡Feliz Navidad! Ay, gracias, igualmente que no lo he dicho, pero yo creo que... Es que me gusta tanto la Navidad Es que me gusta tanto la Navidad Ay, también me gusta, pero la Navidad tiene un pero en mí Que estoy sola y me tengo que salir de la casa Yo es que veo una caja de mantecaos en los supermercados Y te mueves loca, ¿no? Y me salgo de la pelleja No es la época más bonita del año ¿Cuál es la época más bonita del año? Ay, pues ya, es muy bonita Es muy bonita Lo que pasa es que te tienes que salir de tu casa a casa Y feliz Navidad y tira confeti Y te tienes que ir con la familia Pues venga, ¡Feliz Navidad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Feliz Navidad! Vale ¡Feliz Navidad! ¿A qué es la época más bonita del año? Lo es 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 Pues he traído cosas para que nos pongamos guapas Esta para mí Venga Esta para mí Y esta Y esta Para mí también Y esta Para la Furiaze Y esta Venga, esta para usted Ay, es que esta para usted Bueno, muy bien Venga Bueno, venga Ya está puesta Abre su Ay, si me viera Voy a montar un Belén Me lo ha dicho Voy a montar un Belén El más grande del mundo El más grande del mundo Oye, supo de hoy El más grande Tiene que coger todo el interrute La gente de rute ¿Le gusta la idea? Le gusta, le gusta, le gusta, le gusta Claro ¿A ti le gusta la idea? Y a mí también me gusta ¡Feliz Navidad! Vale, ¡Feliz Navidad! Con todos los Belénes que yo en mi casa ¡Ay, María! ¡Feliz Navidad! Abrácemos Y tira confeti, yo te veo Yo tenía preparado ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, vamos a sentarnos Venga Yo me he informado Y a mí me han dicho Que usted se apunta a todo Sí, pues tengo muchas Pues yo quiero que usted me ayude Pues yo quiero que usted me ayude Yo, si puedo, sí Además de hacer algún papel Ah, no, no, no Además, además de hacer algún papel, ¿eh? Sí, oh, por Dios Papá, ya voy a ser yo Si yo no tengo ya papel ¿Qué papel le gustaría a usted hacer? Ay, pero yo O voy a ser un papel de Belén No, a mí sabe de qué me gustaría Que usted hiciera Yo te puedo buscar Me gustaría que usted hiciera De niño Jesús A mí me gustaría que usted hiciera De niño Jesús Digo, oh, papá Es que no Mira, eso no tiene comunicación Vamos, es que no Bueno, pues yo le cuento mi idea de Belén ¿Vale? Vamos, cuéntalo Yo lo escucho Mira ¿Usted sabe quién es mi madre? No, esto se lo sé Si me gusta mucho Bueno Bueno, pues Ella va a ser de rey negro Ella va a ser de rey negro Porque como es un mamá Balthasar Balthasar Bueno, a ver qué le parece la idea que he tenido Voy a maquillar a mi madre Voy a maquillar a mi madre Y ahora coge de la cesta De negro, ¿no? De tu rolate Pues voy a maquillar a mi madre Voy a maquillar a mi madre Con turrolate ¿Qué su? ¿Qué su? Ya, ya Ya lo he visto que es turrolate ¿Productos naturales? Sí, ya lo has ido con frenillo Tugolate 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 ¿Con eso lo da maquillar? Latte Latte Parece italiano, ¿no? Tugolate Es como italiano ¿Te parece italiano? ¿Dónde piensas hacerlo? ¿Tiene sitio? Hable la otra barrita también Porque eso Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer En Navidad Porque me encanta la Navidad Aquí en Navidad Porque me encanta la Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vamos María ¡Feliz Navidad! ¡Pero tú me has llevado a mi casa! ¡Caica de grance! María, ¿a dónde has entrado? ¿A dónde has entrado tú? Digo yo, ¿qué has entrado tú? Ahora, le voy a explicar ¿Cómo voy a maquillar a mi madre? Tome usted una barrita de turrolate Esta que está más entera Y ahora hay que pasarse el turrolate por la cara Ahora tenemos que pasarnos el turrolate por la cara Vamos Vamos a maquillarnos Ahí Ahí, ahí Venga, bien de turrolate Así, así 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 Me gusta a mí Así 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 Me gusta a mí Así ¿Le gusta más conmigo? Estoy más negra ¿Estoy un poco más negra? Claro que está ¿Sí? Usted está hecha un cuadro Usted está hecha un cuadro ¿Qué es? No veo yo que se esté dando con alegría No veo yo que se esté dando con alegría Usted Frote bien Frote bien Frote, frote, frote Ahí, ahí, ahí Con alegría Pero es que esto es la primera vez No puedo yo Bueno Ay Y si mi madre es Baltasar ¿Usted no podría acompañarlo? Ay, yo no Eso no te lo puedo decir Porque yo es que No puedo Es que mi madre puede ir de Baltasar Y usted pues hacer de camella Ay, yo Yo esa no Esta no la digo De verdad Lo siento en el alma Ay He pensado que también esté la princesa de Frozen Sí, pero ya lo sé Tú, tú solo sí La voy a hacer yo ¿Usted sabe quién es la princesa de Frozen? Pues yo no sé Coge la nieve ahora Los dos botes, los dos botes, los dos Venga, y empieza a echar nieve Mira Y ella que eche nieve también La princesa de Frozen vive en la nieve Entonces hay que echar nieve Ahora, levántate Y empieza a echar nieve dando vueltas La que tiene Que tiene Que tiene A para ¿En dónde es ser? Canta un poquito la canción de Frozen ¡Lérico! 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 ¡Uy! Pero Pero ¿Usted no sabe cuál es Frozen? Yo qué sé Yo que no sé Esa cosa ya Me ha metido un poco de nieve en el ojo Creo ¿Y a mí está aquí? Pues ya no la contrato Ah, pues ya no la contrato ¿Sabe usted dónde va a tener que ver el Belén? ¿Sabe usted dónde va a tener que ver el Belén? ¿Dónde? En la calle No, no, no Escúcheme, escúcheme ¿Sabe dónde va a tener que ver el Belén? ¿A dónde? En televisión En televisión Y usted también va a salir Y usted también va a salir Porque ha sido víctima Porque ha sido víctima de una cámara oculta Del gran creceo de Canal Sur ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ha sido una barbaridad Elena, tú te esperabas Que se liara Porque la que lias con la nieve A mí cuando tú me decías las cosas Y ahora haces esto y ahora lo otro Pero yo decía, pero madre de mi vida Cada vez que yo te decía algo Yo con perdón me cagaba en ti Así de claro Porque yo decía ¿Cómo le voy a hacer esto a esta mujer? ¿Cómo le voy a decir esto? El encanto que es María Encima, por favor, que yo ya soy fan de usted Y me acaba de decir Tú tienes que venir a mi casa Digo, yo me voy a tu casa, Ruth Pero sin nieve Pero sin nieve Sin nieve, no quiere nieve ella Pues resulta que María no fue la única Que montó el Belén en Ruth con Elena Porque también tuvimos la compañía de Juana Juana, de momento A Elena lo que le pareció mal fue el nombre No le gustaba el nombre de Juana Y la bautizó con lo que vamos a ver ahora Hola Hola, siéntese Siéntese Se llama Juana, me han dicho ¿Y usted quiere participar en mi Belén? A ver, que hay que... Vale, lo primero es cambiarse el nombre Lo primero que tiene que hacer es cambiarse el nombre Porque es que Juana... Porque Juana... No, eso no, claro Eso no tiene nada cabello A mí no me gusta Es horroroso A mí... Juani No me lo tome a mal, ¿eh? Ay, que no me gusta Tú no te preocupes Pero es que no es comercial No es comercial, no Vamos a buscar otro nombre Vamos a buscar otro nombre Exactamente Un nombre artístico Un nombre... Un nombre artístico Sí Usted se va a llamar Manolo Vale Porque voy de... ¿Voy de qué voy, bestia? ¿De hombre o de mujer? Quiero que el Belén salga muy bien Yo es que quiero que el Belén salga muy bien Y quiero que mis trabajadores estén contentos Tengo el corazón contento Eso es que yo siempre cantando Pues le he traído un regalo Pues sí Le he traído un regalo Tengo el corazón contento Desde el momento que llegaste a mí El regalo lo he hecho yo, ¿eh? Va Porque soy artista Mucho Y muy guapa ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Artista Muy bien Muy bien Y guapa ¿Y usted qué es? ¿Y usted qué es? Yo soy de... Manolo Manolo Ah, ya es Manolo Manolo, Manolo, Manolo Manolo mío, Manolo mío, amor Yo me acuerdo por la canción No cante, que me molesta No cante, no cante mucho, por favor Que me molesta un poco Vale, vale Ábralo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Con cuidado Que es muy frágil Con cuidado Con cuidadito Muy frágil ¿Qué le parece? Lo he hecho yo Le va a traer mucha suerte en lo del Belén Por lo de mucha mierda Así se llama mi obra Mucha mierda Así se llama mi obra Mucha mierda Dígamelo usted a mí Dígamelo usted a mí Mucha mierda Muchas gracias ¿Y dónde lo va a poner en su casa? ¿Cuál lo voy a poner? ¿Quiere ser un Belén? A mí es que me gusta que la gente se sienta bien conmigo Y trato muy bien a todo el mundo Dados palmadas Carmen Carmen Con mala leche Carmen Carmen, ven ya Qué asco de servicio Siéntese Manolo Qué asco de servicio, de verdad Siéntese Manolo No se preocupe Necesito descansar un momento Tócate las sianas Él se llama Pedro Pero es que le queda mejor Carmen O no le queda mejor Carmen Es que es más comercial Cógete y pruébalo Pon cara de asco Y lo tira al suelo Tira la taza Qué asco Qué asco, por favor ¿Esto lleva azúcar? ¿Esto lleva azúcar? Sí ¿Usted toma azúcar, Manolo? Pues ¿Qué le hacemos a Carmen, Manolo? ¿Qué le hacemos a Carmen, Manolo? ¿Qué le hacemos? Pues nada Que le eche el azúcar Que le ponga el azúcar Carmen Recógelo con la lengua Carmen Con la lengua, el té Ríete malvada Con la lengua Con la lengua He dicho Enconte sería ahora Con la lengua Con la lengua ¿Usted qué dice, Manolo? ¿Usted qué dice, Manolo? Que ya no lo va a hacer Ya no lo hacen más, ¿verdad, Carmen? Que no se te olvide más, ¿eh? Ya no lo va a hacer más No recoge las cosas con la lengua Entonces no le gusta Con el trapito Con un... Con el trapito ¿Quiere usted ser mi asistente? ¿A usted le gustaría ser mi asistente? Pues sí Pero que no sea tan exigente Venga, váyase Váyase, Carmen Lo siento, ¿eh? Ya que estamos Nos vamos a poner guapitas Y te voy a hacer el casting Vale Yo ya estoy Para lo del Belén, ¿eh? Yo quiero que tú seas Bailarina de Herodes Yo quiero que tú seas La bailarina de Herodes Vale ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A ver, a ver Vale Pues te voy a poner una música Y vamos a bailar Te voy a poner una música Y vamos a bailar A ver qué tal Vale, vale Venga A bailar Querré a leer un poco a ella ¿Y ahora? Pero paella, vete un poco paella Así Dale la vuelta que se ve aquí Te voy a poner un poco a ella Gracias.